Saludos amigos, esta vez me encuentro en el barrio Al Algodonal de la Parroquia El Ingenio del Cantón Espíndola, provincia de Loja. Hace un tiempo mostré en mi canal un pequeño reportaje acerca del último maestro cajero y los danzantes de Algodonal. En esta ocasión me quiero enfocar un poco más en los danzantes y en su preparación. Esta es la tradición conocida como la vaca loca. ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 En este momento inicia el juego de la chiroca. Es la primera vez que tengo la oportunidad de observarlo. Se trata de una tradición ancestral que se está perdiendo. Se trata de una tradición ancestral que se está perdiendo. Se trata de una tradición ancestral que se está perdiendo. Se trata de una tradición ancestral que se está perdiendo. Se trata de una tradición ancestral que se está perdiendo. Una persona se ha recostado en el suelo. Aún no sé de qué se trata, pero vamos a ver. Para este juego se requiere de tres roles. En primer lugar la yegua, que es la que está en el piso. En segundo lugar los perros, que van a ser personas que tienen que cuidar a la yegua. Y por último los huishcos. Huishco es una ave de carroña, o así le conocen aquí en este lugar. Los que van a fugir como huishcos, en este caso son los danzantes de algodonal. Y van a bailar al ritmo del cajero Don Rufino. Se han ubicado en posición. Tenemos a la yegua en el centro. Y tenemos a los perros protegiéndola. En este momento inicia el baile. ¡Baila! 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 ¡Gracias! 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 Esta danza es conocida como la guerrilla. ¡Gracias! 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 Al observar a Don Rufino, que conserva su espíritu festivo y la alegría de las personas de este lugar, no me queda más que pensar que esto realmente es parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, que lamentablemente se está perdiendo. Ojalá que alguien que vea este video se interese y podamos finalmente por lo menos documentar esta tradición, ya que no hay más herederos que lleven este legado. Bien, ese ha sido el video de esta semana amigos, gracias por seguir este canal. Si les gustó el video no olviden darle like, suscríbanse, compartan con sus amigos, que este proyecto siga creciendo. ¡Gracias a todos por seguir nuestro canal! ¿Qué lleva bailando usted? Yo ya llevo siquiera unos 50. ¿Quién le enseñó? Mi papá. ¿Cuál es su nombre? José Rosillo. Mi papá se llamó José Rosillo también.